Para empezar el día. El monto fue ofrecido por información que permitiera dar con su paradero y captura misma que se realizó el pasado 20 de julio en Zapopan, Jalisco, por lo que es requerido por una corte de Colombia en Estados Unidos. Ante el impacto del huracán Franklin, en 70 municipios del estado de Veracruz, desde Papantla hasta la Antigua, se autorizó la declaratoria de emergencia por parte de la Secretaría de Gobernación. En su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a los pobladores mantenerse informados y extremar precauciones ante el eventual impacto del fenómeno natural. Con 37 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso de Oaxaca eliminó la figura del fuero. De esa forma, cualquier funcionario, incluyendo el gobernador, así como los diputados, magistrados, fiscales, entre otros, se enfrentarán sin ningún candado a cualquier proceso legal que sea advierto en su contra. Oaxaca se convierte en la décimo tercera entidad que erradica esta figura constitucional. Fue capturado uno de los integrantes de la banda de Felipe de Jesús N, alias El Ojos. Se trata de Sigifredo N, conocido como el Sigisigi, acusado por el delito de homicidio calificado y vinculado como uno de los principales colaboradores de la banda de narcomenudistas que operaba en la delgación Tláhuac. El sujeto de 31 años podría alcanzar una pena de entre 20 y 50 años de prisión. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.